esta mañana queremos hablar a profundidad de los molestos dolores de siática que es el dolor de siática es un dolor del nervio siático un dolor que recorre desde la parte baja de la espalda hacia la pierna la siática se produce cuando se comprime parte del nervio o raíces espinales bien por una hernia de disco artrosis lumbar degeneración discal o estenosis de canal el nervio siático es el nervio más largo y grande del cuerpo comienza en las raíces nerviosas de la espalda baja y el sacro y recorre por la parte posterior de cada pierna a medida que se acerca a la rodilla se divide en ramas más pequeñas que se extienden hasta los pies uno de los nervios más importantes involucrados en el dolor de espalda es justamente el nervio siático y cómo es el dolor de siática el dolor asociado con la siática suele ser agudo y grave en intensidad pero puede variar ampliamente desde un dolor leve hasta una sensación de ardor o dolor insoportable como una sacudida o una descarga eléctrica que se extiende desde la columna hacia abajo por la pierna incluso hasta el pie algunas personas también tienen entumecimiento hormigueo o debilidad muscular en la pierna o el pie afectados es muy raro que sientas molestias en ambas piernas a la vez lo más habitual es tener molestias solo o predominantemente en la pierna derecha o en la izquierda la sensación dolorosa y entumecimiento puede extenderse hasta los dedos de tu pie haciendo que cojes o camines arrastrando la pierna suele empeorar con el movimiento brusco como levantarse rápido de la cama o de un asiento posiciones mantenidas por ejemplo estar sentado durante un rato puede llegar a ser insoportable o al realizar un esfuerzo físico tipo carga de peso al ser una bolsa pesada del súper o mover un mueble en la casa en muchos pacientes aparece después de un episodio de lumbalgia su diagnóstico es relativamente sencillo porque es clínico depende de cómo le contemos los síntomas a nuestro médico para localizar su origen es muy probable que tengas que realizar pruebas de imagen complementarias resonancia magnética radiografía y más las causas más habituales de la asiática están relacionadas con la edad con la lesión con la obesidad un estilo de vida sedentario trabajos físicamente exigentes y el embarazo de aquel peso del feto puede ejercer presión sobre la columna vertebral y el nervio asiático la asiática puede afectar a cualquier persona independientemente de su edad o sexo